Muy buenas apasionados de los videojuegos, soy Alberto Blanco, bienvenidos a Cosmic Who Works Hoy vamos a hablar sobre un tema un poquito controvertido Y es que por fin he sacado un rato para hablar de una moda que se ha propagado por los canales de YouTube de desarrollo de videojuegos Y se trata ni más ni menos de Hago un juego en X horas y con RTX Metemos cuchillo y sacamos tripas en este tema ¡Comenzamos! Lo primero deciros que este va a ser un video de opinión y como tal puedes estar de acuerdo o no Por mi parte voy a intentar exponerte las razones que me llevan a opinar que este tipo de videos no aportan nada Y que incluso restan a la hora de introducirnos en el apasionante mundo del desarrollo de videojuegos Mucha gente dirá que al ver estos videos, bueno pues como han tenido tanto éxito Han conseguido introducir o han conseguido que le pique el gusanillo a alguna gente Tras verlos en el mundo del desarrollo de videojuegos y quieren introducirse y quieren aprender algo más Con esto es que no estoy diciendo que esté en contra de estos videos como entretenimiento Al final son videos muy vistosos y que han atraído a muchísima, muchísima gente Pero es que este es un canal de divulgación de desarrollo de videojuegos serio y riguroso Serio y riguroso Y como tal pues tenía que tratar este tema tarde o temprano De hecho voy a comenzar diciendo que estos videos son muy vistosos y están muy bien montados y muy bien editados Lo que es muy llamativo y lo que entra por los ojos al final atrae muchísimo a la gente Y tiene algo que ver con el desarrollo de videojuegos Pues bueno, hasta ahí sí que podemos estar de acuerdo Mucha gente dirá, bueno pues que al tratar ese tema precisamente conseguirá que mucha más gente se acerque al gamedev Mec, error Y es que este tipo de videos pueden traer muchísima frustración A aquellos que tienen menos conocimientos o que se están iniciando en el apasionante mundo del desarrollo de videojuegos Y aquí te voy a contar por qué Deja que te ponga un ejemplo Hay otro tipo de videos que son súper conocidos, son súper famosos Los señores que construyen casas en la selva Admítelo, tú también has pasado bastante rato viéndolos Culpable Tú también podrías construirte la casa de tus sueños Con un jardincito Y una piscina Solo con la ayuda de tu cuñado y un par de palos con un poquito de filo Deberás ser capaz de crear tu mansión Eh vamos, no me digas que no eres capaz de coger a tu cuñado y hacer tu casa de los sueños Con tu piscina y tu jardín Si esos señores son capaces de hacerlo Es más, si es que hasta te hacen un acueducto a base de cañas de mambo Al ver esos videos no te ha entrado ganas de hacer la casa de tus sueños De verdad Pues aquí pasa lo mismo con el desarrollo de videojuegos Y es que esos videos nos muestran o nos hacen creer que lo que hacen es viable Que es bastante sencillo y bastante normal con unos acabados muy decentes Construirte una edificación o bueno cavar en este caso una casita con tu piscina Y tu jardincito en poco tiempo y sin demasiado esfuerzo Pero realmente ocultan cuál es el trabajo que hay detrás O al menos esconden parte de ello Nos podemos fijar que en muchos de los videos que hablo se dice Creo un script, creo un modelo, creo un lo que sea Y de repente aparece mágicamente en pantalla Sin ver ningún tipo de proceso de creación Ni saber absolutamente de dónde ha salido todo eso Pero el objetivo no era acercar a la gente al desarrollo de videojuegos Poco o nada se puede aprender si sacas las cosas de la chistera ¿Cuál mago? Crear un videojuego es un proceso complejo Es largo y interviene en muchísimas disciplinas Programación, arte, sonido, marketing Por solo nombrar unas cuantas de ellas Si ya es difícil hacerlo con un equipo de profesionales Con mucha experiencia Imagina con una sola persona Pero es que hay más Empecemos por una de las etiquetas que más se repite en estos videos Que ya prácticamente se ha convertido en un meme RTX ¿Qué demonios es el RTX? NVIDIA RTX es la plataforma más avanzada para el trazado de rayos Y las tecnologías de inteligencia artificial que están revolucionando las formas en que jugamos y creamos Más de 250 de los mejores juegos y aplicaciones utilizan RTX para ofrecer gráficos realistas Con un rendimiento increíblemente rápido O nuevas características de inteligencia artificial de vanguardia Como NVIDIA DLSS y NVIDIA Broadcast RTX es el nuevo estándar Cuando se habla de RTX normalmente nos referimos a esta tecnología desarrollada por NVIDIA Y que necesita de una tarjeta que pueda soportarla Estas gráficas son bastante caras Apuesto a que la mayoría no tiene una tarjeta que soporte RTX Yo desde luego no la tengo Sin esa gráfica no puedes estar utilizando RTX Por definición Pero claro, RTX también puede ser otra cosa Puede hacer referencia a El Ray Tracing El Alberto de hace tres añitos, más o menos, ya habló de Ray Tracing Déjame que te ponga un fragmento donde hablabas sobre esto El Ray Casting lo que hace es determinar qué superficies son visibles a través del trazado de rayos Desde la cámara hasta todo lo que aparece en escena La primera superficie que toque un rayo, esa será visible Si algo es tocado por uno de estos rayos, significa que esa superficie debe ser visible Y se representa en pantalla Una vez conocemos qué superficies son visibles Se procede a crear el sombreado a través de la reflexión, la refracción y las sombras arrojadas Desde el punto de intersección entre el rayo y la superficie que se está sombreando Se trazan nuevos rayos dependientes del material que crean la refracción y la reflexión Después se trazan nuevos rayos hacia la fuente de luz y con eso creamos las sombras arrojadas En ese vídeo hablo sobre el Ray Tracing como una tecnología que se aplica a renderizados No a escenas en tiempo real Actualmente ya se puede utilizar o ya se utiliza en escenas tiempo real Por ejemplo para crear reflejos o para espejos, cristales y otro tipo de cosas Si solo la definición y sus usos ya son así de complejos Imagínate aplicarlos a un videojuego y sin contar el hardware preparado para ello Es más, ¿cuántos juegos que hayas jugado tú recientemente conoces que apliquen estas técnicas? Si de verdad fuera tan fácil aplicar este tipo de técnicas Cualquier juego de la actualidad lo utilizaría y lo implementaría sin ningún tipo de problema Y además no afectando prácticamente a su rendimiento Pero veremos como esto no es así Y es que para crear juegos que utilicen Ray Tracing no es suficiente con activar una pestañita Donde pone Ray Tracing, activado y ya está Para que realmente merezca la pena y se esté explotando de verdad La funcionalidad que ofrecen estas tecnologías y estos cálculos tan avanzados Se requiere del trabajo específico de profesionales que llevan muchísimo tiempo de formación Que están preparados y son capaces de aplicarlo Y no siempre con los mejores resultados Tanto a nivel visual como a nivel técnico muchas veces nos damos cuenta de que hay fallos en el rendimiento Cuando se aplican estas altísimas y costosas tecnologías y cálculos Pero es que además muchos de estos videos no tienen el Ray Tracing activado ni siquiera dándole a la pestañita Y si lo han hecho seguramente no sepan aprovechar su potencial ¿Y entonces qué es lo que hacen estos videos? Algunas técnicas que son más o menos fáciles de aplicar Podrían ser por ejemplo utilizar renders pipelines específicos y preparados Como puede ser por ejemplo el HDRP en Unity Modificar materiales, utilizar shaders Aplicar bloom o profundidad de campo entre otros efectos de posprocesado Usar modelos de alta poligonización o simplemente texturas con mapas de normales Y de alta o muy alta resolución Y en muchos casos cercanas al fotorrealismo El resultado por supuesto es muchísimo mejor y más atractivo que si utilizáramos las propiedades por defecto Que vienen incluidas en los diferentes motores Incluso aunque estemos utilizando Unreal que ya nos proporciona bastante facilidad a la hora de trabajar con iluminaciones Entre otras cosas Pero es que la mayoría de estas técnicas no tienen nada que ver realmente con el Ray Tracing Aplicar bien estas técnicas requiere conocimientos y práctica Por lo que no todo el mundo será capaz de hacerlo de primeras Pero cambiemos de tema, hablemos del tiempo de desarrollo Como buen vídeo de entretenimiento bueno pues se puede tomar o se toman ciertas licencias A la hora de decir que tardas tanto tiempo en hacer algo Por ejemplo si te digo vamos a hacer un juego en 4 horas Pues estarás de acuerdo conmigo en que probablemente no esperemos ver de verdad Que ese proceso de creación y pensamiento de la idea desde el principio hasta el fin Tome 4 horas justas Para que os hagáis una idea aquí os dejo el link a un vídeo en el que hice un juego en 4 horas Desde la concepción de la idea hasta su publicación y por supuesto todo el desarrollo Pero hasta su publicación en Ichio Completamente en directo enseñando paso por paso todo lo que hice Eso sí con ayuda de unos ases ya predefinidos y preparados Porque a ver uno es programador yo de arte hijo mío Si veis ese vídeo nos daremos cuenta de que es muy complicado Que en corto periodo de tiempo podamos hacer cosas más o menos decentes Porque te equivocas, existen errores, hay que preparar las ideas Un montón de cosas que hay que tener en cuenta a la hora de planificar el desarrollo Y por supuesto llevarlo a cabo Pero tomamos este tiempo que nos indican estos vídeos pues como una aproximación No te voy a decir que no, se puede tomar como una aproximación Si has hecho un trabajo previo de preparación Pero todo esto que hemos hablado, mezclado Hace que estos vídeos al final se conviertan en una suerte de espectáculo de magia Donde poco importa que el que está viéndolo, el espectador Aprenda o tenga nociones de cómo se crea un videojuego Sino que realmente parece que se intente alimentar el ego O la fama del creador del vídeo ¡Mira lo que hago! ¡Soy el gran Raimondo del mundo del Game Dev! Esto puede hacer que mucha gente que no tenga muchos conocimientos Se creen expectativas que distan mucho de la realidad O en el caso más flagrante que les estemos enseñando algo que directamente es que no es verdad Es que les estamos engañando Y aquí es donde entra la frustración de la que hablaba antes Imagínate que tus primeros pasos en el mundo del desarrollo de videojuegos Son siguiendo el ejemplo de estos vídeos Al abrir el motor voy a encontrar una sensación súper abrumadora De cuántas cosas hay aquí, por dónde tiro, qué es lo que tengo que hacer A esto súmale, aprende a programar Aprende a programar enfocado a videojuegos Y aprende a manejar el motor En hacer todas estas cosas se tarda bastante, bastante tiempo Cuando esa persona se ponga a intentar hacer algo de esto Se va a llevar una hostia de realidad increíble Y va a hacer que se sienta que es un inútil Que no tiene ni idea y que no vale para nada Y probablemente acabe dejándolo por haber idealizado demasiado la creación de videojuegos ¿Sigues creyendo que estos vídeos se hacen para que la gente se interese Y conozca el mundo del desarrollo de videojuegos? Esta es mi opinión al respecto de este tipo de vídeos Conste que yo soy programador Y yo carezco de la formación y de los conocimientos Para aplicar muchísimas de estas técnicas de las que yo he hablado Yo realmente me centro en mi campo Y poquito a poquito intento aprender sobre el resto A mí se me escapan muchísimas técnicas Que utilizan los artistas o los artistas técnicos Para dejar esas escenas con esos resultados visuales increíbles Aunque algunas nociones pues sí que tengo Por supuesto, te ruego que me disculpes Si algo de lo que he dicho en este vídeo no es del todo correcto Porque ya digo que mi formación es la de programador Y es posible que alguna cosa de la que ya te he contado Pues no esté del todo bien o pueda llevar a equívocos Ni más sinceras disculpas Por supuesto, si haces este tipo de contenido Y te gusta o te gusta verlo Pues nada, adelante con ello Pero por favor, deja claro que esto no es así de sencillo Pero me gustaría saber tu opinión Déjame en los comentarios qué opinas al respecto ¿Te gustan estos vídeos? ¿Crees que hacen bien? ¿Crees que hacen mal? Lo que quieras El vídeo ya se ha hecho muy largo Y no me da tiempo a hablar sobre otro tipo de vídeos Que también se están haciendo muy conocidos Y son el remake de tal juego Hecho en Unreal 5 Que también tiene lo suyo Como consejo final antes de despedirme en este vídeo Déjame que te diga un par de cosillas Si eres novato y estás empezando Tómatelo con tranquilidad Tómatelo con mucha calma Es mejor que te centres en crear buenas prácticas y buenos hábitos Y que sigas una metodología más correcta Que te ayude a largo plazo Céntrate en saber planificar y planificar tus desarrollos Sobre todo que tengan un alcance definido y cortito Que seas capaz de llegar Todos estos conceptos de los que hemos hablado Los vas a poder aprender poquito a poco más adelante Pero primero céntrate en la base Forma una base Cimienta bien tus conocimientos en el mundo del desarrollo de videojuegos Si quieres ser programador Si quieres ser artista Si quieres ser cualquier otro tipo de rol Que hay disponible en esta maravillosa industria Aplica todo lo que vas aprendiendo poco a poco A pequeños desarrollos Es mucho mejor terminar un juego Y terminarlo y que tenga alma Que intentar ir mucho más allá Y hacer el típico clon de hacendado de tu juego favorito Espero que te haya gustado este vídeo Si es así déjame tu like Y recuerda suscribirte porque me ayudas A crear más contenido de este estilo Te espero en el próximo vídeo Donde tocaremos nuevos temas Relacionales con el desarrollo de videojuegos ¡Nos vemos!